Para nuestra maestra, para hoy es suficiente. Para hoy es suficiente. Para hoy es suficiente. ¿Suficiente? Para la apuñalada. La apuñalada. Señores, dos páginas ya preparado el maestro Dariensio para ustedes. 9 de julio de Poncio, de Poncio. Y remembranza. 9 de julio de Paloma. De Paloma. Bueno, empezaba con P, está bien. Está bien. Está bien. Por lo menos la consonante está. Este, 9 de julio, y remembranza. Me encanta. Osvaldo. Se va a presentar que también Osvaldo. 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 Gracias por ver el video.